Señor Allende, ¿a quién se las pondría? Pues se las hemos puesto a tanta gente que la pregunta igual es a quién no se las pondría y creo que no se las pondría al señor este que lleva un gato en la cabeza como se llama el señor Donald Trump a ese no se las pondría pues buena pregunta Telmo somos muchos en el equipo y a esta pregunta cada uno te respondería de una manera distinta yo leo casi todo en internet desde no sé desde Business Insider hasta Ted Scrantz pasando por Pornotube yo qué sé el marca yo creo que lo que suelo hacer a veces es buscar por ejemplo algún concepto que me interese y a partir de ahí voy discriminando voy eligiendo en las páginas que haga una búsqueda actualizada que sea del último mes que se hagan noticias o hasta documentos científicos que hablen del tema y a partir de ahí voy derivando a las distintas páginas que me va llevando pero tampoco soy lector habitual de ninguna en concreto voy de una a otra. Bueno tres chicas preguntándome esto me pone muy nerviosa qué consejos os daría para abrir vuestra empresa pues un solo consejo no va a servir de nada y probablemente lo que yo os diga es aplicable a mí mismo y a nosotros pero a lo mejor a vosotros no sirve aunque os puedo decir lo que a nosotros nos ha servido que es simplificar al máximo el keep it simple siempre y tirar para adelante no plantearte demasiadas historias y planificar a mucho tiempo porque cuando tenemos mucho tiempo tendemos a procrastinar demasiado que está bien en términos de creatividad porque surgen muchas historias pero al final no tienes lo que quieres hacer y te planteas cosas que luego no van a ocurrir y otras que ocurren no te las habías planteado con lo cual empezar y probando con un equipaje ligero y bueno y business on the go que es ir haciendo sobre la marcha. Manuel Carrasco yo esperaba que se diera la vuelta en el sillón más que hacerme una pregunta pero bueno ya que estás preguntando Manuel ¿qué tal? Joder hemos tenido discusiones chungas sí 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 que hemos tenido quizá más al principio porque el hecho de coincidir ayuda a poder discutir porque por Skype es más difícil últimamente viajamos mucho y no coincidimos tanto pero sí que hemos tenido discusiones recuerdo una muy importante al principio que era ser áureos o no ser áureos el hacer todo con unas proporciones áureas o no y eso nos dividió profundamente y casi salimos a hostias y luego también hubo una discusión muy fuerte cuando decidimos duplicar el presupuesto pasando de un euro a dos euros en inversión que nos echábamos las manos a la cabeza estamos locos con esta inversión bueno pues esa pregunta realmente no la seguimos haciendo cada día porque no hemos dejado de estar en el negocio y si conociéramos el producto adecuado y que pudiera funcionar también como las gafas pues evidentemente lo haríamos de vez en cuando hacemos alguna flash sale en nuestra web este verano probamos con colchonetas con forma de donut con forma de flamingo y todo eso y fue bastante bien lo que pasa que no habíamos previsto la producción y no prevéíamos que funcionara así de bien y lo hemos aplazado y así que esa es una de las que hemos intentado y luego también estamos aunque hay algunas que no conocen estamos vendiendo relojes también por ejemplo y vendemos zapatillas también vendemos alpargatas y demás y bueno y todo está a la venta o sea preguntar precio y lo tenemos a la venta recomendaciones las que he hecho antes yo creo que valen para casi todos y para casi todo y aparte que veas en lo que te sientes cómodo y sobre lo que puedes aportar algo no porque a lo mejor encuentras un producto que te gusta vender no encuentras un producto que se vende bien o que tiene buena venta pero no te sientes cómodo piensa que vas a estar representado y piensa que vas a estar vas a tener que estar hablando y vas a tener que estar teniendo muchas reuniones si igual se vende mucho pero piensa si tú quieres dedicarte a eso si tienes algo que aportar si es el caso rodrigo adelante auto rodrigo adelante auto rodrigo adelante auto rodrigo adelante auto rodrigo adelante 15 10 10 11 11 11 12 12 12 mit agreements 1000